Hola, muy buenos días. Qué bueno que nos dejan acompañarlos. Vamos a conocer en este momento cómo se va a reportar el tiempo durante las próximas horas en San José. La temperatura empieza a marcar a partir de los 18 grados. En general, sería un día o será un día con pocos espacios de nublados y muy bajos contenidos de humedad. Y si estos se registran, van a ser de forma ocasional y durante la tarde particularmente. Justo ahí la temperatura máxima podrá alcanzar los 30 grados. Y para esta noche, algunas nubes nada más. 23 grados va a marcar la temperatura al final de este día. Mañana empieza el mes de marzo. En esta mitad de semana tendremos temperaturas de 18 a 31 hacia las horas de la tarde con cielo parcialmente soleado. Se queda así para el jueves. Durante el fin de semana podrían regresar las posibilidades de lluvia con temperaturas que van a marcar de los 18 a los 19 grados temprano y máximas de los 30 a los 31. El fin de semana, lo que dure esas 72 horas, sí se espera que haya oportunidad de lluvia. No continuas, pero sí en diferentes periodos de la jornada y la posibilidad es escasa de un 30%. Revisamos cómo se encuentra para hoy o lo que se espera para el resto de la entidad. Viento moderado a fuerte. Eso hace que haya baja posibilidad de lluvia o se descarta. En el caso de Limón o Guápiles, en donde la temperatura es de 23, 20 grados como mínima y después sube a los 27 o 28 grados hacia el Pacífico. Descartamos en gran medida la posibilidad de lluvia hacia el Pacífico Sur. Es en donde sí podrían ocurrir algunas lluvias durante las próximas horas, particularmente al final de hoy. Mientras eso pasaba en aumento de la temperatura, se prevé una tarde, por cierto, cálida en terreno nacional. 35 grados, la temperatura más alta para Liberia. En Punta Arenas llegará a los 33, mientras que en Cartago a casi se espera la presencia de algunas lluvias y temperaturas de los 15 a los 26 grados en el transcurso de hoy martes. Este es por lo pronto el reporte del Buenos Aires. Con el tiempo que tenga un buen día. Continuamos.